Efectivamente no hay un proyecto país que se esté planteando en estas propuestas, no existe. O sea, en el fondo seguir en la dinámica del mercado, generando conocimientos profesionales para sus intereses personales. No existe un proyecto país, una mirada país en torno a una problemática o una cierta concepción o perspectiva de desarrollo nacional, no existe. Tampoco existe, claro, un replanteamiento de lo que es la universidad, no existe. Y el perfil del estudiante tampoco. Y claro, yo creo que es importante, o por lo menos la visión de nosotros como organización, es que no se puede pretender separar lo público de lo estatal, que es lo que se está tratando de hacer con este programa. Para nosotros una condición de lo público es que esa universidad no responda a una corporación o proyecto privado. Y eso, ideológicamente, o en la proyección que quiere darle esta propuesta, es separar esa visión. Y eso, los ideólogos de la concertación, la gente que está pensando eso, evidentemente que lo piensa también en una perspectiva. Porque si a mí, hoy día, o sea, si nosotros como estudiantes o como movimiento social, somos capaces de decir, lo público es condición de lo estatal y no tiene que existir lucro en estas instituciones, etc., y no se tiene que funcionar para negocios privados, también podemos hacer lo mismo mañana en el sistema de salud. Y ahí hay intereses, y ahí hay negocios, y ahí hay todo lo que en el fondo de este proyecto de la nueva mayoría, como nosotros pensamos, está en el fondo tratando de resguardar y de proteger esas condiciones de estructuración de un modelo que es mayor. Yo quería, de algún modo, señalar que estoy de acuerdo con todo lo que se han asimpiado. Me parece... Me voy a poner... Para que no me pierda. Me parece que lo relevante aquí es la idea del clientelismo, de que en las universidades ya no hay estudiantes de ciudadanía, hay clientes. Y nosotros tenemos que erradicar ese concepto que es muy esclavizante, porque es muy difícil de cambiar, porque va en la cultura, desde el niño tenemos que cambiar todo eso, y eso es muy cómodo de controlar para todo el sistema. Entonces, esto tiene que moverse y tiene que moverse en forma más o menos violenta. Es el tema. Eso no me es que me dice. Sobre ese tema, igual le dije, es cuando uno empieza a estudiar en el fondo estas propuestas, y otra idea, aparte de esa idea del fondo del estudiante como cliente o como consumidor, está también la idea del beneficio personal. Porque, en el fondo, lo que nosotros, como movimiento estudiantil, hemos dicho es que la plata del Estado tiene que ir para financiar a las universidades del Estado, no a las familias o a las personas que van, como un cliente o como una inversión personal, a invertir en educación, para después tener una mayor movilidad social o mejores condiciones de vida, etc. Y lo que plantean acá, en el fondo, es decir, mediante beca, nosotros vamos a becar a los estudiantes más vulnerables para que así exista gratuidad universal en el sistema educativo, para que ellos después puedan financiar sus proyectos personales y tengan unas mejores condiciones de vida. Pero lo que nosotros estamos planteando es otra cosa, entender en el fondo la educación como un proyecto país, como un proyecto que podemos generar entre todos y que tiene una visión mucho más global del problema. Y eso, efectivamente, no se toca y se pretende seguir reproduciendo esa misma lógica del estudiante como cliente, como consumidor, y como la educación como un problema de la persona o de la familia. Pero, a ver, eso también tiene mucho que ver con la mentalidad, porque si yo tomo en cuenta la mentalidad de la gente de clase alta, jamás va a pensar en lo social, porque siempre está pensando solamente en su bolsillo. Entonces, también tiene que ver con cambiar toda una mentalidad. Aparte de cambiar esa mentalidad, ¿cierto?, que no están ni ahí, porque no están ni ahí con el nuevo ambiente, no están ni ahí con hacer zumbar a la familia, en cobrar en lo que sea cuando son dueños de universidad, etc. Tiene que ver con la mentalidad que ellos traen desde que nacieron. Entonces, todo un trabajo de hacerles entender que la cosa no funciona así, porque el resto está claro que no funciona así. Nosotros lo tenemos claro. Pero a ellos no es que no lo tengan claro. Muchas veces a ellos lo tienen claro, pero no quieren tenerlo claro porque les deja perder el negocio. Claro. Y también, a ver, esa es como la mirada crítica y incisiva, pero también está la otra mirada de pensar que esa es su cultura de élite y la tienen que reproducir porque les se la hicieron. El tema es que no tenemos que esperar que alguno de ellos venga a arreglarnos a nosotros el sistema educacional. Nosotros no vamos a tener que hacer cargo. Y es por eso con Álvaro, con Álvaro, el gobierno de la idea, nosotros controlamos las escuelas comunitarias, o sea, capacitar a los dirigentes, capacitar a los estudiantes, en grupos de voluntariado para que inyectemos las escuelas a las transformaciones a nivel de gestión. Porque te digo, aquí no sacas nada con decir a mamá, vamos a aumentar los fondos para las escuelas vulnerables. No, no sirve. Porque en las escuelas vulnerables tienes que atender sí o sí a los apoderados. ¿Por qué? Porque los apoderados no tienen ni siquiera segundo básico. Entonces, ya un niño que va en quinto básico es la persona más educada de su familia. ¿Ya? Entonces, es todo un tema. Y ese trabajo no lo va a hacer un profesor educado en una escuela de élite que venga a una familia de élite. Lo va a hacer alguien que entienda ese proceso, esa situación. ¿Ya? Entonces, pero también no vamos a poder ir en contra de que decirle, oiga, ¿sabes que nosotros somos así? Tenemos este problema, lo entendemos así. Ellos van a seguir viviendo de la otra manera. El tema es que vivan allá en su mundo. Y el mundo acá que es nuestro lo arreglamos nosotros. Pero tampoco yo estoy en la parada y decirle allá a la gente a los trapensas que vivan como nosotros. No, que sigan su mundo, pero allá a los trapensas. Eso. Sobre ese tema, como el tema de... O sea, el tema de la mentalidad o el tema de cómo nosotros entendemos lo que tiene que ser, cómo tiene que en el fondo entenderse el mundo, o cómo tiene que entenderse la educación en este tema en concreto, yo creo que el movimiento estudiantil es sumamente ilustrativo en ese sentido, porque... Y eso es como la primera parte que yo trataba como de exponer al principio. Lo que hace el movimiento estudiantil es decir cosas que antes parecían locas. Por ejemplo, yo milito en la izquierda o soy partidario de la izquierda desde bien joven. Y en esos años yo me acuerdo que, por ejemplo, el decir educación pública estatal gratuita era propio del estalinismo, del trotskismo, y uno en el tiro era como en el fondo estigmatizado con esas cosas. O sea, o heriría un marxista trarnochado, o etc. Lo que pasa después del 2011 es que ese tipo de discusiones se instalan en toda la sociedad. Y eso se hizo a punta de movilización. Entonces, si nosotros queremos cambiar esa mentalidad, yo creo que sí podemos hacerlo. Y de hecho, el tema es que ya desde el movimiento estudiantil está hecho en cierta medida. El decir educación gratuita ya está instalado, el decir final lucro ya está instalado. El tema es que no nos vengan a confundir, no nos cambien para dónde queremos que vaya en el fondo el camino. Porque eso es lo que está en juego ahora. La nueva mayoría se toma de nuestro discurso, de nuestras palabras, de nuestras consignas, y lo que hace es pescar nuestro carro y tirarlo para otro lado. Tirarlo para el mismo lado de donde venía andando. Entonces, nosotros tenemos que salir en el fondo a decir, no, esta cuestión no va para allá, va para acá. Y el problema es que ahora ellos tienen el gobierno, tienen al Partido Comunista también, y eso es lo complejo que desde el movimiento social vamos a tener que enfrentar. Ahora, con respecto del problema de la LID y las cosas que ellos reproducen, las cosas que ellos configuran, probablemente nunca vamos a transformarle en el fondo lo que piensa Lúxico, lo que piensa Piñera, es imposible. Porque ellos están defendiendo su interés de clase y un montón de otras cosas, pero lo que tenemos que dar la lucha a nosotros es que en el fondo para que la mayoría del país se dé cuenta de que estas cosas sí le convienen. Entonces, eso es un poco el problema que está ahí, y que yo creo que tampoco hay que pensarlo como imposible, si son cosas que ya lo hemos hecho. El problema es como nosotros en este escenario que es sumamente difícil, sabemos movernos y sabemos en el fondo tomar el timón y darlo vuelta para nuestro favor. Y, por favor, en base de lo mismo, ¿un palabra que dijiste? Un momento había leyado una columna del presidente de la FEU de cómo se relaciona este mismo tema. Por lo que exponía desde un punto de vista de integración de todas las sociedades en base a lo que era el movimiento estudiantil, es decir que también están integrando la ideología de personas que ven esta sociedad como una sociedad de capital y también ellos quieren integrar la sociedad que, como la vemos nosotros, que es una sociedad de explotados o de trabajadores pero en el mismo diario salía también una columna del presidente de la FEUSACHE donde la tendencia que tenía él era completamente lo que estamos conversando ahora es decir, una tendencia más a transformar la sociedad en base a un proyecto país muy distinto a lo que está exponiendo el de la FEUSACHE y en el martes, en el encuentro de la Unidad de los Pueblos, estuvo el presidente de la Universidad de Concepción que tenía una mirada alineada a lo que era la FEUSACHE como UNE, no sé si estos actores son parte y tienen diálogo de decisión dentro de los pasos que hay en el movimiento estudiantil y sé así como están conllevando estas distintas posturas que están teniendo universidades que son, que tienen platea y tienen escucha a nivel nacional bueno, el Javier el que dio el discurso en el encuentro es de la ONG sí Javier el de Concepción y efectivamente hay distintas visiones por ejemplo, la compañera mencionada delante al Miguel Cristi el Miguel antes había sido el Partido Socialista Militar el Partido Socialista desde los 7 años su familia socialista probablemente tome 11 por lo que cortan en el fondo las decisiones en el Partido Socialista y él efectivamente ahora ya está como en el lado de Isaías y él es del movimiento del NAU donde están, que ha estado instalado en la Católica durante los últimos años y efectivamente hay diferencias hay diferencias que son grandes en algunos sentidos y sobre todo en esta mirada de hacia donde queremos seguir construyendo a futuro que queremos lograr como un modelo distinto que nosotros planteamos por ejemplo desde la UNA en la construcción del socialismo o a eso aspiramos como horizonte ellos son más bien progresistas y tienen otras visiones y en estos términos concretos, por ejemplo con el NAU o con ese tipo de federaciones el problema, yo creo que uno de los problemas importantes va a ser este tema de los públicos y cómo entendemos los públicos porque también con el Partido Comunista de hecho el Partido Comunista en algunos encuentros antes también está a favor de esta nueva visión de lo público y eso son las federaciones más de izquierda las que empiezan en el fondo a correr esa línea y decir no, acá lo público no puede entenderse fuera de lo estatal no podemos entender un proyecto privado como algo bajo cualquier regulación sea público de algo privado no puede salir algo público que es como lo que se trata de hacer entender a dónde apunta Brunner, a dónde está apuntando Peña y Bachelet están apuntando hacia allá y para nosotros claro, nosotros tenemos que en el fondo con ellos ganarle esa discusión y esa es como la tarea eso no quita que no nos podamos coordinar frente a ciertas coyunturas ni que el movimiento estudiantil esté separado porque nosotros también tenemos que saber lidiar con esas cosas que en el fondo entender que la unidad nos da la fortaleza del movimiento estudiantil y cualquier división es un elemento que agarra el bloque dominante y dice ya, acá está en el fondo la yaya que tienen estos cabros y todo lo otro está en el fondo y nosotros dialogamos con los puertos en el fondo entonces ese tipo de tensiones sí se van a dar y hay que saber manejarlas pero nosotros por ejemplo tenemos claro hacia dónde queremos apuntar nuestra discusión con el tema de lo público y estamos viendo cómo lo trabajamos con las federaciones de ese sentido pero yo creo que lo bueno es que a favor de nosotros que tenemos mucho más como... muchos más dirigentes están con esta línea de pensamiento que con la de ellos claro, tengo que escucharse unos pensamientos de los discursos uno no lo ha escuchado, lo ha leído en el aspecto de... el distinto con el tema de las federaciones y otras universidades que no recuerdo nunca ahora de hacerlo público en el espacio que tiene la nueva mayoría pero haciendo lo público segregándolo para la... para la... para la redundancia, para la federación social que nos da la atención y siguen con la misma consigna de la integración pero... y el fortalecimiento de lo público para las clases que son explotadas o las clases que son trabajadoras con menos nivel de ingreso para este nuevo modelo... no, no, no un modelo sino para este modelo neoliberal es decir, creo que es un trabajo grande y... y tienen... bueno... las ganas están pero sí tienen elementos... fuertes como UNE para... para poder sobrepesar y sobrellevar porque es la segunda y son varios actores más y así... gran parte de la población que está en esa... en esa realidad de lo público para la clase segregada y que es la alimentación como de la humanidad ¿tomamos la foto? ¿sí? en relación a lo mismo lo que pasa es que yo siento que instalar el sentido de lo público ese... ese es como... como la génesis instalar el sentido de lo público implica un trabajo que va más allá del... del... de la elite intelectual es un trabajo que tiene que ver con la evangelización social y... 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 y en ese sentido el... el... los sectores populares están abandonados porque en realidad los que pusieron e instalaron la idea del... del... del cambio fueron los estudiantes del 2011 pero... en los sectores populares todavía esa idea no nos sintamos y yo creo que ese es el gran desafío de cómo articulamos nosotros el... el sector intelectualmente más fuerte que por ejemplo el sector de los estudiantes con los sectores populares de la ciudadanía para darle sentido al mensaje eso es muy... para poder darle sentido al mensaje ¿cómo ustedes ven que van a trabajar en ese sentido? no sé si me explico si, si se explica yo creo que hay que... hay que ocupar todas las tribunas que tengamos disponibles esa es la única posibilidad de ganar este debate sobre todo con movilización y con presión social de lo que podamos generar como se ha venido haciendo porque efectivamente por ejemplo yo creo que cuando empieza a surgir el movimiento pingüino que dice no... no analose y todo eso todavía no había una maduración respecto a cuál era el proyecto que estábamos defendiendo como a cabalidad queríamos que en el fondo se acabara con la segregación queríamos que no hubiera tanta privatización que se fortaleciera la educación pública pero un modelo como país de educación no estaba tan madurado entonces fue en el fondo como más la guata o el corazón lo que nos hizo salir a la calle y después eso se fue sistematizando y se fue pensando mejor pero... por eso yo creo que en el fondo si se puede como instalar estas nociones en la clase en cualquier tipo de clase en la clase más baja incluso pero hay que saber saber ganar en todos los planos porque cuando se ganó por ejemplo en el 2011 se ganó los estudiantes dieron cátedra en el congreso ganamos en todos los planos en las marchas en el fondo la legitimidad estaba con el movimiento estudiantil y no con el gobierno y eso es un poco lo que hay que tratar de volver a hacer por eso claro no solamente yo creo que es importante el debate de ideas sino más bien como el movimiento social agarra fuerza para defender este tipo de cosas como somos capaces de reactivar la movilización con la claridad de que hacia allá estamos avanzando y como somos capaces de hacerle entender a la ciudadanía que esa es la dirección correcta yo creo que es posible y eso es un poco lo que hay que trabajar trabajarlo a nivel de debate de ideas y a nivel de movilización y de poder capacidad de presión también claro tu apuntaste igual algo bastante para mi clave yo creo que más allá digamos de la lucha contra el lucro y las movilizaciones necesitamos digamos desnudar el asunto del clientalismo y digamos el asistencialismo que se ha dado a nivel de todos los planos y especialmente en lo que es la educación o sea hoy día no tengo la cifra exacta pero estaba escuchando la radio y claro este bono marzo que pretende y de hecho ya se estableció como permanente la cantidad de plata la cantidad de plata es lejos lo más potente en lucas que va a ser el gobierno de Mechelecherec entonces si estábamos hablando de que su principal pilar era la educación ya es falso 4 años en la mitad del 3500 millones claro ya es falso por eso mismo para mí yo creo que es súper importante que la lucha se dé en ese sentido o sea desnudar absolutamente porque a nosotros no nos sirve el clientelismo o en ese sentido digamos hacer la lucha porque en el fondo eso significa educar a la gente con salir a la calle las movilizaciones son importantes pero si no nosotros nos educamos nos puntualizamos digamos aquí en Maipú en otros lugares no es imposible hay que darle digamos cuerda a los líderes locales no solamente en las marchas sino también en las poblaciones en esos lugares y hay que educarlos porque esa es la única forma que esa información llegue a los hogares de la gente donde nos está llegando la información así es eso yo quería reforzar eso mismo nosotros pertenecemos a una organización social de acá de Maipú que se llama no es una sin fines de lucro todo eso no dependemos de nadie somos independientes y también tenemos el firme convencimiento de que lo que tenemos que llevar esta tarea adelante somos las organizaciones sociales y tenemos que hacer un refuerzo pero tremendo no solamente al valor que tienen sino que a la función que cumple dentro de la sociedad de la organización social y estoy haciendo la separación no desmerezco ni quiero desmerecer a los que voy a nombrar ahora pero que tienen ya una mano política encima muy notoria especialmente de ciertos grupos y de ciertos niveles es cierto que la junta de vecinos también es importante que las fortalecamos pero pienso que el fuerte está en las organizaciones sociales porque son mucho más independientes trabajan solos trabajan por sus cuentas y pueden dar la capacitación a la gente yo pienso que con pequeños talleres o incluso como esto esto que estamos haciendo ahora es importantísimo lo que se puede hacer lo que se puede lograr porque da como el puntapié da como el inicio a que la gente se empiece a informar y empiece a saber qué es lo que está pasando porque hay muchas personas que todavía no salen de la casa y no se informan porque los mantienen ya sea con la pura televisión en puras mentiras que nosotros sabemos o bien con una junta de vecinos lavada de cerebro que no permite que la gente se informe más allá entonces pienso yo que las organizaciones sociales tenemos que fortalecerla y darle el lugar que merecen yo creo que es más y más allá del eslogan porque ya el final lucro es como un eslogan y tú mismo lo dijiste ya lo ocupa la nueva mayoría o sea ya emplean digamos estas colitas estos eslogans y los tuercen hacia ellos entonces en ese sentido si no nos fortalecemos eso y los profundizamos van a seguir haciendo lo mismo o sea hay que desnudarlo hasta este punto oye una consulta yo leí por ahí que Isaguirre llamó a una reunión a la confech me gustaría saber que es lo que esperan ustedes más o menos que se desglose de esa reunión ya bueno hay como varias varios elementos el tema de primero como sobre las organizaciones sociales yo creo que efectivamente ahora el trabajo por lo difícil que es lo que se nos viene pensando en todas las organizaciones que tienen un proyecto que es más ambicioso que las propuestas de la nueva mayoría es un trabajo gigante o sea como nosotros somos capaces de develar lo que es la nueva mayoría lo que significa y que va a pasar en Chile si es que eso no somos capaces de superarlo es una tarea enorme y una tarea que para nosotros es importante como somos capaces como movimiento estudiantil por ejemplo y generar